Participar en una guerra contra Rusia por el bien de Ucrania sería un suicidio para el ejército de Estados Unidos. El Icial de Inteligencia estadounidense Skorritter describe el escenario de guerra entre Rusia y Estados Unidos. Participar en una guerra contra Rusia por el bien de Ucrania sería un suicidio para el ejército de Estados Unidos, dijo el Icial de Inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Skorritter, en un artículo para RT. Dijo que la admisión de Ucrania en la OTAN en virtud del artículo 5 del estatuto obligaría a la alianza a ponerse del lado de Kiev en caso de guerra con Rusia. El espía explicó que el bloque se vería obligado a tomar la república possoviética bajo su paraguas. Desplegar allí fuerzas de defensa aérea, grupos de combate y aviación. Una vez que este paraguas esté en su lugar, Ucrania tendría el valor de lanzar un conflicto híbrido contra lo que llama la ocupación rusa de Crimea, escribió Ritter. Rusia se vería entonces obligada a responder, lo que llevaría a un conflicto armado en el que Ucrania arrastraría a la alianza, continuó el Icial. Citó como prueba de estas palabras la reciente decisión del presidente estadounidense Joe Biden de enviar unos 3.000 soldados a Europa del Este con el telón de fondo de la crisis ucraniana. También recordó las palabras de Bob Wark, subsecretario de defensa de Estados Unidos bajo el mandato de Barack Obama. En 2015, el militar dijo que la OTAN defendería la integridad territorial de todos los miembros. Como alguien que una vez se entrenó para luchar con el ejército soviético, puedo dar fe de que una guerra con Rusia no se parecerá a nada a lo que el ejército estadounidense se haya enfrentado jamás, continuó. El Icial de inteligencia explicó que el ejército estadounidense no está organizado, los militares están mal entrenados y no están preparados para una hipotética guerra con Rusia. Además, la doctrina estadounidense no presupone la participación en un conflicto armado a gran escala. Una guerra convencional con Rusia supondría una derrota sin precedentes para el ejército estadounidense, advirtió el Icial. En resumen, será una derrota, subrayó. El militar citó un estudio del ejército de Estados Unidos de 2017 cuya principal conclusión era que la campaña militar de 20 años contra Afganistán, Siria e Irak había provocado que las fuerzas de Estados Unidos se han convertido en un conflicto. Las fuerzas armadas de Estados Unidos fueran incapaces de derrotar a un oponente igual. Además de una mala organización y un equipamiento inadecuado, el documento señalaba que el ejército estadounidense depende en exceso de las comunicaciones por satélite, que al enfrentarse a los medios de guerra electrónica rusos llevarían a la destrucción de las fuerzas armadas estadounidenses. Incluso si el ejército estadounidense puede hacer frente a un oponente ruso, que no puede, simplemente carece de los números para sobrevivir a cualquier batalla o campaña sostenida, continuó Ritter. Explicó que la lenta campaña militar en Oriente Medio ha acostumbrado a los militares estadounidenses a un entorno de invernadero, con helicópteros que vuelan para ayudar a los heridos y un hospital cerca del campo de batalla. En el caso de un conflicto a gran escala todo esto no sucederá, subrayó el Icial de Inteligencia. Además, la fuerza aérea estadounidense, acostumbrada a una fácil superioridad aérea en Irak y Afganistán, también sería derrotada. Esto es imposible en un conflicto con Rusia, dadas sus fuerzas de defensa aérea y sus aviones de combate. Las fuerzas terrestres estadounidenses se encontrarían así sin apoyo aéreo, advirtió Ritter. En cualquier guerra con Rusia, las tropas estadounidenses serían destruidas en gran número, escribió. En la década de 1980, el ejército estadounidense estaba preparado para seguir luchando incluso con la pérdida del 30-40% de su personal. El Icial explicó que en la guerra con la URSS los estadounidenses podían ganar en número, pero ahora es imposible. La artillería rusa simplemente no permite que el enemigo se acerque a sus posiciones. Incluso si los estadounidenses pudieran ganar la batalla contra la infantería, no tendrían nada para contrarrestar las formaciones de tanques rusas. Esto es lo que ocurrirá si Estados Unidos y la OTAN intentan vincular la obligación sagrada del artículo 5 de la Carta de la OTAN a Ucrania. En resumen, es un suicidio, concluyó Ritter. En los últimos meses han aumentado las informaciones en los medios de comunicación occidentales sobre los supuestos preparativos de Moscú para una invasión de Ucrania. Rusia ha negado repetidamente estas acusaciones sin fundamento. Como señaló el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, las fuerzas armadas se movían dentro del territorio del Estado, lo que no supone una amenaza para nadie y no debe preocupar a nadie. Moscú subrayó que las declaraciones sobre la agresión rusa se utilizaron como pretexto para aumentar el contingente de la OTAN en las regiones fronterizas. Sergei Naryshkin, director del Servicio de Inteligencia Exterior, calificó los rumores de invasión como propaganda maliciosa del Departamento de Estado de Estados Unidos. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, subrayó que Rusia nunca ha amenazado al pueblo ucraniano. Bienvenidos a D3 AntibioFworld, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 D3 AntibioFworld, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.